¡Hola! Y ahora vamos a hablar de estas imágenes que son asombrosas, capturan video de Pterodáctilo sobrevolando a Idaho, obviamente, pues está editado, pero miren, vamos a verlo, quiero verlo, quiero verlo, hasta no ver, no creerlo. Y es que, bueno, pues podría tratarse del ejercicio de un habilidoso editor de video o de la reaparición de una especie extinta hace millones de años, pero este video demuestra que un Pterodáctilo sobrevuela esta ciudad estadounidense. El video ya es viral en internet y desde su publicación hace unos días no ha dejado de sumar vistas y comentarios de gente que sugiere tanto el regreso de los dinosaurios, voladores gigantes como el Pterodáctilo o, bueno, pues jugarle bromas en la red, pues imagínate. Otros internautas incluso dicen que se trata de un murciélago, pero hasta el momento no se conoce el origen del material o naturaleza. ¿Será real o será falso? Juzgue usted mismo. Bueno. Pues es que lo malo de que tanta tecnología ahora pues puedes crear fácilmente esto, entonces... Una visión que parezca muy real. Claro, exactamente. Bueno. Oye, vamos a platicarle mejor porque hay una mujer que causa polémica por subirse a estatua itinerante y, bueno, seguramente usted ya lo vio en las diferentes redes sociales ya está circulando incluso hay memes y demás, pero bueno, vamos a explicarle por qué esto. Recuerde que le dimos la nota aquí hace tiempo en el Cafecito de la Mañana en los diferentes medios de comunicación que nosotros somos como juarenses, como mexicanos, como chihuahuas, estamos orgullosos de estas obras de arte, pero qué lamentable, qué indignante que suceda esto que estamos viendo aquí en pantalla. Por si usted no sabía, pues aquí le platicamos. Porque a pesar de que las obras de arte recientemente instaladas en el primer cuadro de la ciudad han reactivado las actividades en aquella zona, algunos miembros de la comunidad siguen sin respetar las figuras. El caso más notable de acciones inapropiadas fue difundida por las redes sociales durante este fin de semana, ya que una mujer se tomó una fotografía montando a uno de los equinos de fibra de vidrio que claramente cuentan con un diámetro de seguridad y leyendas de no tocar. La joven ha sido sumamente criticada por el medio del Facebook y el Twitter, mientras que se desconoce si las autoridades le aplicarán alguna sanción ya que las obras de arte tienen un elevado costo de material y mano de obra por los dibujos plasmados en ellos. Pues aunque cuesten cinco pesos, el punto es que tienes que respetar, ¿no? Sí. Y luego, fíjate que lamentable, porque esta imagen es la que está circulando, pero aparte tenemos otras, aparte tenemos otras imágenes. Mira, aquí ya los grafitearon. O sea, esto es bien lamentable y esto habla bien, bien mal de nosotros como comunidad, como juarenses, como frontiers. Porque sinceramente, a lo mejor las personas que van y hacen eso, pero la persona que lo hizo, la persona que está haciendo este tipo de personas, ahí demuestran que no tienen absolutamente nada, nada de criterio, ni de sentido común, ni vergüenza, ni respeto. Pues respeto, respeto al final de cuentas. Imagínate cómo van a estar sus casas, sus áreas, sus lugares. Nos quejamos y nos quejamos, ay no, es que Juárez que está bien feo, ay no, es que en Juárez no hay nada, y es que en Juárez no sé qué. Y luego nos regalan algo y no lo cuidamos, lamentablemente. Oye, deberían de, ahora yo tengo una duda, ¿desde que se instalaron estas obras de arte no hubo seguridad? Sí, hay policías, pero imagínate, pero burlas la seguridad, pero independientemente, no creo que pueda estar la seguridad, o sea, las 24 horas del día, porque en la noche o algo, pues cualquier malandrín, pues se acerca y... Pues qué triste, qué lamentable, qué lamentable, porque bueno, pues esto es algo que realza la ciudad, ¿no? Pues sí. Se va trabajando en eso, en belleza nuestra ciudad. Bueno. ¿Qué va a pasar con esta chavita? ¿No sabemos? No sabemos, pero lo que sí es que ya ha cerrado su cuenta de Facebook precisamente por los ataques que se le estaba haciendo. Que pague, que le cobren una lana, ¿no? Y obviamente, pues parte de esos ataques son los memes que vamos a ver a continuación. Mira, ¿cómo vamos? Es que, déjenme decir nada más algo rápidamente, ¿cómo vamos nosotros a aprender? Digo, no quisiéramos, pero ¿cómo vamos a aprender cuando veamos que se está aplicando la ley? Cuando nosotros veamos lo que puede suceder, entonces vamos a detenernos. Lamentable, pero así es. Entonces, tiene que ponerle un buen castigo a esta persona. Independientemente, ¿verdad? Pero bueno, ahí están los memes que no se han hecho esperar. En la Torre Zarco, a ver... En la chimenea de la Zarco, y luego ahí está en la Catedral. O sea, en todos los monumentos, ¿verdad? A ver, o todos los... En la Torre Zarco, en la Torre Zarco. No más porque está muy grandota, si no, si se trepaba, yo creo, a ver. Está muy alto. ¿Nadie sabe el nombre de esta chava? Nadie, ¿verdad? Pero pues... ¿Qué se llama? ¿Qué se llama Lola Meraz? ¿Sí? Ay, grosero. Oye, mira esa con la jirafa. Ah, Lola Gámez. Lola Gámez. Lola Gámez. Ay, Lolita Gámez. O sea, ay Lola, ¿qué vamos a hacer contigo? Unas nalgadas, vale. Mira. Pues sí. Y si ya tuvo que cerrar el Face, ¿por qué? Y que cierre su casa también, vale. Y que se encierre en el baño. Haciéndole competencias a la Cyrus. Mira, haciéndole competencias a la Miley Cyrus. Mira, en el Cristo Redentor. Ah, tienen imágenes de lo que comentó. O sea, me... Oye, mira, así es como nos sentimos al verla, sinceramente. Ah. Ah, ¿se indignó? Oye, nos están informando que arriba tienen imágenes de que esta chica hizo comentarios en sus redes sociales. O sea, se indignó. ¿Dónde están esas imágenes? ¿Las tenemos las declaraciones? Las están buscando, ¿verdad? Bueno, al parecer Jonathan ahí las tiene. Pero, oye, ahora resulta... Mira, ahí estamos viendo en la puerta, ¿no? En la puerta del Milenium. Mira, arriba de un tránsito. Mira. Va, hasta allá en el cerro. En el cerro... En el cerro Bula, ¿verdad? Desde la Vibria. Mira, está en el Vive Bus. Ay, Lola. Mira, con Juan Gabriel también. Ven, en la grúa. Mira. Mira, por ejemplo, estos... Mira, es que ¿sabes qué es lo que sucede? Esto nos está causando... Esto nos causa gracia, ¿no? Pero yo creo que también por eso mucha gente lo... Mira, vamos a ver la declaración que hizo esta persona. Dice Lola Gámez. Alex, ya sé, mijo. Jaja. Usted también va a ser multado. Bueno, gente guapa. La famosa Lola Gámez se larga a mimir. Mañana irá a subirse a otro cuaco. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven con el cinismo? Ah, tenemos más. Dice... Lola Gámez, esa soy yo. Así. Esa soy yo. Y luego ya ahí todo el mundo... Le empiezan a decir... Sí, cosas y luego... ¿Por qué lo hiciste? Solo les puedo decir que siente bien fregón estar ahí arriba. Es que está tonta, ¿verdad? Pues déjame, te digo, Lola, que se siente bien fregón. Dice que estás bien tonta. Bien tonta, Lola. Mírala, ahí está. Ay, mija. O sea, pues, bueno... Mejor vamos a hablar de otra cosa. Nos quedamos con que ojalá ahí sí se ponga algún tipo de sanción, una multa o algo, ¿verdad? Pero ya, ya mejor ni para qué seguir hablando de esta mujer. Sí, ya no hay que darle tanta... Ella a lo mejor está chida, dice. Sí, pues sí. Para ella es lo que estaba buscando a lo mejor. Qué vergüenza. Probablemente. Bueno. ¿Qué más tenemos, mija? Bueno, pues tenemos otra nota en estos momentos. Vámonos con esta nota. Y es que, fíjate, fiesta y chicas sexys, ¿qué creen? En funerales en Taiwán. Fíjense, las culturas y las ideas están diferentes a las de nosotros. Observen esto, porque yo les voy a platicar lo que sucede, porque los funerales suelen ser, pues, lugares de respeto, ¿sí o no? Por la persona fallecida. Y es que el silencio y la tranquilidad son parte de estas ceremonias donde el luto es sinónimo de tristeza. Así es la forma en que en nuestro México y en gran parte del occidente, bueno, pues despiden a los difuntos. Pero, ¿qué crees? En Taiwán, en cambio al muertito, le llevan fiesta. Las costumbres funerarias de este país asiático incluyen a una banda de jovencitas con ropa sensual, tocando frente al féretro del fallecido y otras mujeres que son pagadas por llorar durante el evento, conocidas como plañideras. Plañideras. O sea, que van y lloran. ¿Cómo ves? El paquete del servicio, fíjate, el paquete del servicio podría rondar los 500 dólares por hora. Las chicas sexys amenizan con bombo y platillo el evento, mientras que las plañideras sollozan, lloran, gritan y patalean, creando una atmósfera de alegría y hasta de lamentos. ¿Cómo ves? Además, los taiwaneses arman un banquete de comida tradicional donde incluyen bollos de cerdo, pollo frito y sashimi en honor al difundo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves tú? Pues es que está como que mezclado con muchas culturas, porque mira, aquí en México lo más usual es llorarle al difunto, ¿verdad? Es llorarle al difunto. Pero pues no te pagan para ir a llorar. No, no, no. No, sí hay unas que... ¿Está aquí? Sí, también, claro. ¿Está aquí? Claro que sí. ¿Usted no sabe eso? Sí. Desde, uh, desde antes se hacía eso, sí. No, no sabía. Que le pagabas a las mujeres que van y lloran al muertito. Ah, sí. Pero bueno, eso, y luego ya ves que aquí también se usa mucho de repente que llevan que el mariachi, ¿no? Porque el muertito eso quería, eso pedía. A mí llévenme mariachi el día que me muera. Yo quiero, yo quiero despedirme con mariachi o con música o como lo que él quisiera. Y luego en Estados Unidos tienen la costumbre también de hacer estas comilongas. O sea, ya saben que después del funeral, bueno, pues hay como que un bufete ahí en la casa. Y ahí hice un convivio ya después de haber despedido al difunto. Es como un memorial. Sí. Como que estuvieron combinando parte de todas las culturas, ¿verdad? Lo que sí nunca me había tocado era que bailarinas exóticas y así, pues, eso sí ya está muy, ya es muy diferente, ¿verdad? Para lo que yo había visto, pero bueno. Bueno, pues cada. Para todos los gustos. Cada quien, cada cultura es diferente, ¿no? Exactamente. Y fíjate, caída de meteoritos sorprende a Tailandia. ¿Ah, sí? Así es, bueno, pues, estamos cada vez con tanta red social y todo, pues, nos damos cuenta de más cosas que pasan alrededor del mundo. Y fíjate, la caída de un pequeño meteorito causó alarma en Bangkok al difundirse videos del fenómeno grabados por usuarios de redes sociales. Las imágenes de lo que parecía una bola de fuego precipitándose al suelo dispararon las versiones de que podía tratarse de un accidente aéreo o un ataque militar. La incertidumbre se despejó después de que el vice, el vice director, perdón, del Instituto Nacional de Investigación Astronómica, Sarun Posayashinda, confirmara que el fenómeno era la caída de un pequeño meteorito. Qué susto, oye, ¿eh? Yo creo que si estás, va manejando algo, pues, si te sacas de onda. Oye, y luego, ayer me puse, el fin de semana me puse a ver la película esta de Impacto Profundo. Sí, ahí se ve. Se supone que en cuanto entra a la atmósfera, se supone que se... Se prende en fuego. Se prende en fuego y se desintegra, ¿no? Ajá. Sí, te digo que me puse a ver la de Impacto Profundo, qué buena está. Sí. Fin de semana. Esa y cuál... Con el Ayahuasca. Ajá. ¿Y cuál más sacaron? La de Armagedón al mismo tiempo casi, ¿verdad? Y luego una de las... Una que sí se me hizo muy churra fue la del 2012. No, pero esas las sacaron, fueron contemporáneas, o sea, estuvieron muy... El día después de mañana. El día después de mañana. Estuvieron muy pegaditas, pero sí se agarran con... No, y nos empieza... ¿Por qué no te empieza a sembrar el miedo? Sí, te da miedo. Claro, pues, ¿por qué no? Y es que todo eso puede pasar. Claro. Todo eso puede pasar. Efectivamente. Muy bien. Bueno, vamos a cambiar de tema porque vamos a platicar de Steven Tyler y es que él hace dueto con artista callejero en Moscú. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡Wow! Y nada más porque ahí estamos viendo y es que este cantante de Moscú recibió una grata sorpresa que de seguro jamás olvidará en su vida cuando el vocalista de la agrupación estadounidense de Aerosmith, Steven Tyler, se acercó para interpretar con él el éxito I Don't Wanna Miss a Thing. En un video compartido en YouTube por uno de los espectadores del momento se puede ver al cantante junto al incrédulo joven quien apenas puede concentrarse en tocar la guitarra haciendo un improvisado dueto en la calle de la ciudad. Al finalizar la interpretación, Tyler da un abrazo al artista y posa junto a él para los presentes para que los presentes puedan captar el momento en fotografías y en videos. El vocalista de 67 años y los integrantes de su banda pasaron por la capital de Rusia para celebrar el cumpleaños número 868 de la ciudad. A través de sus redes sociales documentaron su visita en donde afirmaron que su presentación contó con la asistencia de más de 100 mil seguidores. Oye, precisamente es la canción de la película que estábamos hablando de Armageddon, el soundtrack era la canción principal. Y aparece la hija de él también, Liv Taylor. Oye, pero aquí el artista de la calle parece él, qué bárbaro, todo pandroso y yo, en vez de, ¿verdad? Pues siempre se ha vestido muy raro. Pues sí, pero hasta se ve como que no se bañó ni nada. Oye, y luego siempre, ¿sabes qué me llama mucha atención de este personaje? Siempre trae llaveros bien grandotes, mirad. Ahí ves un llavero grande. Un pandita, ¿no? Es como un mono de peluche. Siempre trae llaveros bien grandotes, mirad.